Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Bienvenidos, ¿cómo estáis? Una docena de episodios llevamos ya en Se llama Soccer, vuestra casa del fútbol norteamericano Y hemos tenido una jornada tremenda este fin de semana 42 goles se vieron en la quinta fecha de la Major League Soccer Y solo un partido finalizó 0-0 Hay muchas, muchísimas cosas de las que hablar con respecto a ello Pero sobre todo de individualidades Porque hay varios jugadores que se han paseado este fin de con sus equipos Y han traído bastante atención mediática en las crónicas y tertulias estadounidenses Acerca de sus actuaciones Hablaremos de todo ello, sacaremos el bisturí Y también nos centraremos en los proyectos que no terminan de arrancar esta temporada Lo que ha puesto a varios entrenadores en el punto de mira Y no es ese el caso de Peter Bermes, el entrenador estadounidense Que ha comenzado muy bien el año Y que esta semana se empieza a jugar las semifinales de la CONCACAF Champions League Con su Kansas City Con lo cual también vamos a dedicarle unos minutos a esa previa de la eliminatoria contra Monterrey Así que vamos a empezar Yo soy Jaime Ojeda y como siempre contaré con Agustín Galán Así que adaptando el inicio de las retransmisiones Yankee de Soccer This podcast is underway Ya tengo por aquí a Agustín, hola, ¿qué tal? Hola, muy bueno Jaime Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo En un abrir y cerrar de ojos se ha consumido el primer mes de competición Y a poco que uno se despiste se ve en pleno otoño en los play-offs de la MLS Sí, la temporada regular va toda marcha y quién lo iba a decir Pero ya llevamos tres meses con este podcast Y podríamos decir que hemos tenido que esperar un mes también Para ver una de las jornadas más espectaculares a nivel de entretenimiento Porque esta vez hemos visto muy buenos partidos y muchos goles Algunos incluso de un calibre tremendamente alto Sí, demasiados goles, un par de goleadas realmente escandalosas Muchos entrenadores que empiezan a estar discutidos Algo que no solía suceder en los últimos años en la Major League Soccer Y muchos equipos que venían afectados por el virus FIFA Porque cada vez hay más equipos estadounidenses que ceden muchos jugadores a sus selecciones Y eso se ha notado en esta jornada tan loca y tan difícil de pronosticar Y hablando de los golazos que ha habido esta semana Vamos a empezar el programa de hoy con el repaso a la actuación de los jugadores españoles Que normalmente dejamos para más adelante Porque hay un futbolista que arrasó este fin de semana en el que fue su debut en la MLS Cosa que desde luego no pareció que fuese así Por la soltura y la determinación con la que jugó Se trata de Alejandro Pozuelo, el nuevo jugador de Toronto Que sin duda ha recogido el testigo de Superestrella Que se había quedado vacante en la franquicia canadiense Tras la salida de Jovinko De hecho heredó su número 10 Y su partido contra New York City es sencillamente descomunal Más allá incluso de los dos golazos que marca Que son una vestibilidad Y de la asistencia que da, que también es buenísima Sí, la verdad es que tuvo el muchacho en su debut Un inicio soñado delante de su afición Una muy buena carta de presentación Y sobre todo que encajó muy bien en el sistema de Greg Bunny Que lo llevaba esperando prácticamente desde el mes de enero Eche jugador diferencial que sustituyera a Jovinko Y que también hiciera la función de enhebrar el juego del centro del campo con el del ataque Y a mí lo que me gustó sobre todo Más allá de que todo el juego girara en torno a él Es la buena química que había entre Osorio y Pozuelo en todo momento Los buenos se buscan entre sí Y eso lo notó Toronto para bien Había muchísima fluidez en el ataque Y también se benefició muchísimo Joshy Altidor Sí, esa fue una de las cosas que a mí también me sorprendió Verle tan acoplado a un equipo con el que apenas había entrenado cuatro días Se lo notaba con mucha química con esos jugadores que has mencionado Pero también me sorprendió verle salir de titular Esperaba que debutase el otro día, por supuesto Y dio la sensación de que llevara jugando con ese equipo durante casi dos años El colmo fue lo rápido también que asumió esos galones de estrella Aceptando muchas responsabilidades en la zona de creación Demostrando un sacrificio defensivo que no recuerdo haberselo visto a estos niveles a Jovinko Acaparando también muchísimo en zonas de ataque y moviéndose libremente Aunque es verdad que por demás empieza es por el costado izquierdo casi siempre Y haciéndose cargo de todos los lanzamientos en las jugadas a balón parado Una personalidad al fin y al cabo que se le requiere al jugador bandera de un equipo Y que justifique también por esta parte el que sea uno de los futbolistas con el estatus de jugador franquicia en Toronto Sí, además el sistema defensivo que tenía Toronto era bastante bueno porque permitía variar bastante el dibujo Había veces que Monroe avanzaba mucho por la banda Otras veces se quedaban atrás defendiendo muchísimo Delgado, tapaba todos los huecos posibles Y eso también ayudaba a que hubiera cierta sensación de armonía en todo momento Y lo que sí ayudó sobre todo fue ver que tenían enfrente a un rival en un estado de descomposición bastante claro No fue la noche ni mucho menos de New York City Que estuvo desde el primer minuto desaparecido en el partido Y podríamos decir que lo único que le faltó a Pozuelo para coronar su partido con matrícula de honor Es el no haber conseguido firmar un tercer gol Que en realidad sí lo marcó aunque se lo nombraron por fuera de juego Pero aún así partido sobresaliente y de ello se dio cuenta todo el mundo De hecho en la retransmisión del partido estaban alucinando con lo que estaba haciendo el español Y dieron crédito de ello cuando marcó ese segundo gol de Barcelona, un golazo Vamos a acudarlo Altidoro a la izquierda, Pozuelo a la derecha Y un gran espacio por el medio para Osorio para traerlo adelante Es Pozuelo Pozuelo, oh my word, Alejandro Pozuelo Magnífico Toronto tiene un nuevo héroe Alejandro Pozuelo, Alejandro Pozuelo With two goals and an assist on his Major League Soccer debut And here comes the ovation Alejandro Pozuelo makes his way off the... Look at this, just fed by Osorio And Bradley makes the outside run Look at that with the left foot Just embarrasses Sean Johnson A moment of quality and brilliance From the Spaniard Alejandro Pozuelo El gol es una auténtica locura, Agustín Pero yo de esa acción me quedo con dos cosas En la parte más cómica El ver como Altidoro se lleva las manos a la cabeza Un pelín antes de que la pelota entre en la portería Como diciendo, madre mía, qué pedazo de gol va a marcar este chico Y luego sobre todo Es que lo que convierta Pozuelo en un crack Ya no solo lo he hecho de haber metido el gol Sino de haberlo intentado Para mí este tipo de cosas Solo se le ocurren a los genios Sí, además es un jugador que siempre ha tenido muy buena calidad Lo ha tenido en el Betis, en el Swansea En el Genk también Y es un jugador que parece que ha llegado a Toronto Dispuesto a disfrutar Después de unos últimos meses bastante ajetreados en Bélgica Donde perdió el favor de la afición Que en su principio estaba completamente entregada a él Y en Toronto parece que va a seguir por esos mismos derroteros Es un jugador diferente Y yo creo que el factor sorpresa que ha tenido es mucho mayor Al que han podido tener otros jugadores como Villa O Elbraimovic al llegar a la MLS Porque a ellos ya los conocían El ambiente de la Major League Soccer no conocía para nada a Pozuelo Y esta ha sido su primera toma de contacto Con lo cual fue una noche memorable Y fue todo rodado en ese viernes frío en Toronto Tú seguro que tienes más memoria futbolística que yo Y me podrás corregir si me equivoco Pero yo creo que es la mejor puesta en escena De un jugador debutante en la Major Como mínimo de los últimos cinco años Bueno, yo considero que Zlatan Ibrahimovic el año pasado Tuvo una mucho mejor Porque incluía una remontada La incluía contra el nuevo rival de la ciudad Contra Los Ángeles Y fue un gol también totalmente espectacular Pozuelo está en un muy buen nivel Pero creo que es superior a lo que hizo Zlatan el año pasado ¿Sabes qué pasa? Que yo la pongo por delante del debut de Ibrahimovic Porque creo que Pozuelo es mucho más determinante En el fútbol de Toronto en este partido Que Ibra en el de los Galaxy en aquel partido Que solo se limita prácticamente a marcar Quiero decir, el partido de Ibrahimovic Se recuerda por sus dos goles Uno de ellos tremendo, evidentemente Y como añadido está el ante quién lo hizo En el derbi Y lo que significó el hecho de remontar Pero creo que el debut de Pozuelo es mejor Porque aunque no lo hace en un gran contexto Marca dos goles Da una asistencia Juega un fútbol buenísimo Es determinante en el juego colectivo Y lo hace contra un equipo Que es verdad que no pasa por su mejor momento Pero que en realidad Tiene bastante cartel Y una plantilla con jugadores Que en realidad también tienen mucho nivel Como es la de New York City Además también creo que el debut de Ibrahimovic Que repito, me pareció impresionante Para nada lo estoy degradando Pero me pareció que estuvo muy adornado Por quién es Ibra Por la épica del partido Muy hollywoodiense, podríamos decir Haciendo referencia al cine Y el de Pozuelo en cambio Es más una película independiente De bajo presupuesto Pero que luego termina siendo un pelotazo Y creo yo que mejor que la de Hollywood Sí, desde luego Lo de Pozuelo se puede enmarcar En un contexto de fútbol total O sea, de un dominio desde el primer minuto Hasta el 78 en el que fue sustituido Mientras que Ibrahimovic salió desde el banquillo Salía con un 3-1 en contra Con lo cual no podía dominar También el rival Era bastante superior a lo que fue New York City La pasada semana Entonces son diferentes Son los dos unos grandes debuts Cada uno en su categoría Yo sí me quedo con la espectacularidad de Ibrahimovic Sobre todo por la entidad del rival Porque también los grandes partidos Los jugadores los consiguen No solo por cómo lo hacen con su equipo Sino también por contra quién lo hacen Y en ese sentido Esta presa era una presa muy fácil La de los Citizens El problema ahora está En que Pozuelo ha puesto su propio listón Muy, muy alto Y mantener ese nivel durante el resto de la temporada Está claro que es algo utópico No va a ser posible Pero la gente ya se está haciendo unas ilusiones Que le van a exigir, entre comillas, al español Estar cerca de ese nivel en cada partido Y ojo porque también empiezo a sacar en claro Que el hecho de que Toronto cayese A las primeras de cambio en la Conca Champions Fue un accidente Porque el inicio de temporada de los de Greg Vanney Está siendo francamente bueno Y parece que las dudas y la endeblez del año pasado Ya se han dejado atrás Toronto está ahora mismo Tercero clasificado en la conferencia este Con nueve puntos A uno de Columbus y de DC United Con dos partidos menos, eso sí Sí, además por lo que viene diciendo Greg Vanney Da la sensación de que estaban esperando La llegada de Pozuelo para empezar a funcionar El hecho de que él en el mes de enero Ya tuviera presente que iba a llegar ese jugador A su plantilla Ha hecho que estos primeros meses de competición Fueran un poco de acoplar lo que iba a ser Para que luego cuando llegara la guinda del pastel Que ha sido Pozuelo Empezara a funcionar todo La duda que tengo es Si Pozuelo va a ser capaz de mantener esta regularidad Pues es un jugador que es muy talentoso Pero está por ver si puede mantener este ritmo Que lo puede situar al nivel de un Piatti Valeri, Josef Martínez O el propio Ibrahimovic Que cada vez que juegas sabes que algo va a hacer En todos los partidos Y que no va a pasar desapercibido Eso por un lado Y también me sigue dejando bastantes dudas La presencia de Bono en la portería Porque la defensa es un poquito más sólida Pero sí noto que todavía le falta mucha seguridad En sí mismo a Bono Después de lo ocurrido a final del año pasado Y a principios de este Habrá que ir viéndolo Yo desde luego sí veo a Bono un poquito Con más confianza que el curso pasado Ya empieza a dejar algunas muestras De todo aquello bueno que nos enseñó hace dos años Está claro que todavía no ha llegado a ese nivel Por lo tanto vamos a ver si este equipo sigue evolucionando Y siguiendo un poco con el resto de españoles Ha sido una jornada también muy positiva para Carles Hill Porque resultó clave en la primera victoria en Liga De Ningún Revolución este año Todo después de unas primeras cuatro semanas En las que era el único que tiraba del equipo prácticamente Con goles y asistencias Pero que luego no servían de nada Esta vez por fin el equipo la acompañó Y a raíz de un muy buen centro suyo Los Reds marcan el primero de los dos goles Con los que dejaron a Minnesota sin trascar ningún punto De su visita al Gillette Stadium En este caso Hill se vio beneficiado por esta pequeña revolución Que ha habido, bueno, me ha salido en la broma sin quererlo Pero ha habido una revolución en el once de los Revolution Luego vamos a hablar de lo que ha hecho Brad Frieder esta semana Y Carles Hill ha jugado un poquito más alejado de la zona ofensiva Y eso le ha dado más libertad Porque ya las defensas no lo vigilan tanto Y eso le permite tener a su equipo tener mucha más posesión Jugó mucho más suelto Y eso también se notó en la actuación del equipo Que volvió a reencontrarse con la victoria En cualquier caso, la victoria no esconde En todas esas carencias que sigue teniendo este equipo Y que aún así se siguieron viendo este fin de semana Necesitan con urgencia varios refuerzos Que ayuden a paliar todas esas flaquezas Que tiene el equipo de Brad Frieder Es una plantilla que por nombres no atrae mucho Y luego el rendimiento que dan sobre el terreno de juego Pues también ha dejado mucho que desear en las últimas jornadas Y eso ha hecho que Brad Frieder primero dé un toque de atención Y es probable que sigan buscando en el mercado Alguna forma de renovar a este equipo Para que pueda ser aún más competitivo Y también en el este tuvimos la titularidad de Oriol Rossell Pero a diferencia de Carle Hill No tuvo la suerte de puntuar ante uno de los mejores equipos De la competición a día de hoy Pero bueno, por lo menos ya va cogiendo rodaje Y haciéndose hueco en el centro del campo de James O'Connor De nuevo titular, apenas pudo tocar balones Porque DC la primera parte la dominó por completo Y en la segunda fue sustituido cuando el equipo ya buscaba la remontada a toda costa Y lo que me faltó es verlo jugar junto a Méndez Otra vez James O'Connor No los volvió a situar No los situó en el centro del campo juntos De hecho Méndez entró en la segunda parte por el propio Uri Y yo creo que son dos jugadores creativos Que tienen un perfil bastante distinto Y pueden ser muy útiles para Orlando Pero mientras el entrenador no confíe en ellos Y busque un prototipo de centrocampista más físico Lo van a tener bastante difícil Creo que a partir de la semana que viene Si nada cambia Méndez volverá a la titularidad Y Uri al banquillo Pero esperemos que haya algún cambio en esa situación Y otro que también volvió a ser titular este fin de semana Fue John Erice Aunque el ex del Albacete Si ha sido una pieza indispensable para Vancouver En este inicio de temporada A diferencia de Rossell No se baja del once el centrocampista Es la manija de los Whitecaps Y el otro día en ese derbi de Cascadia Contra Seattle Sounders De Víctor Rodríguez Sorprendentemente no encajan ningún gol Empatan el partido 0-0 Y cortan la racha de victorias seguidas Que tenía Seattle Y que por primera vez pinchó esta temporada Y fue una lástima que uno de los grandes partidos de la jornada Ese clásico de Cascadia No haya tenido goles En la que ha sido la fecha con más protagonismo De los delanteros en la MLS en mucho tiempo Pero bueno, se anularon otra vez Vancouver y Seattle Ya lo hicieron hace un par de años en los play-offs Dejándonos uno de los partidos más aburridos Que yo he visto dentro del fútbol estadounidense Y ese 0-0 pues indica que sigue existiendo Esa rivalidad y esas ganas de anularse mutuamente Pero yo creo que Seattle sigue siendo un equipo superior A día de hoy a Vancouver De hecho sigue estando en lo alto de la clasificación Y los españoles que más disfrutaron este fin de semana Con permiso de Pozuelo Seguramente hayan sido Ilyes Sánchez y Andreu Fontás Titulares los dos con Kansas City Y el centrocampista siendo protagonista absoluto En el juego del equipo como siempre Y completando una asistencia en la victoria Por siete goles a uno contra Montreal Impact La victoria es la decimosegunda Que se consigue por un mayor margen En toda la historia de la MLS Eso sí, empatada con otras siete Una de las grandes goleadas que hemos visto recientemente Y sobre todo un buen empujón anímico Para Kansas City De cara a esa complicada semifinal De la Champions League contra Monterrey Y luego vamos a hablar de ella Pero qué mejor manera de preparar un partido internacional Que es goleando 7-1 a Montreal Y del resto de la jornada en la Major Decíamos al inicio del programa en el sumario Que había sido tremenda En cuanto a la cantidad de goles Y de buenas actuaciones Porque sin irnos muy lejos En el partido entre Kansas y Montreal También hubo un protagonista por parte de los Wizards Y fue el delantero Christian Nemes Que si ya estaba demostrando un gran nivel En este inicio de temporada Entre Liga y Conca Champions El otro día sumó de pleno En el paseo de Kansas Con un hat-trick que confirma Que está siendo uno de los delanteros más productivos Y más en forma de la MLS Sin atraer tanta atención mediática De hecho creo que es uno de los jugadores Que más ha progresado respecto al año pasado Christian Nemes no tenía tanta profundidad Tanto acierto de cara a portería Como está mostrando en estos primeros meses de competición Y creo que ahora mismo está en una muy buena posición Para pelear por el MVP Si consigue mantener este nivel de forma sostenida Durante todo el año Le va a poner las cosas bastante difíciles A ver la compañía Y por cierto La goleada de Kansas sirve también Para ver el primer gol de Gianluca Busio En la MLS por fin Sí, uno de los centrocampistas a seguir Todavía muy joven Con 16-17 años Y demostrando que Peter Vermes Ha conseguido montar una academia De las más potentes de toda Norteamérica Que ya empieza a dar sus frutos Busio marcó su gol Tuvimos también la mala noticia De la lesión de Lindsay Que va a estar varios meses de baja Por una lesión de rodilla Pero están empezando a aparecer ya jugadores canteranos En Kansas City Y eso indica que estamos ante una potencia del soccer Y Nemes no fue el único jugador Que acabó la jornada con un hat-trick Porque en el derbi De menor repercusión mediática de California Entre San José, Ergüey Y Los Ángeles Football Club Carlos Vela acabó el duelo Con tres goles en su cuenta personal En la victoria por 0-5 Siendo el último de ellos Un auténtico golazo Una barbaridad también Y a raíz de ese gol En la retransmisión mexicana del partido El narrador se rinde a Vela Y expresa que le necesitan en la selección Sí, pero bueno Es lo que ocurre siempre El propio Vela se queja Dice, cuando voy, por qué voy Cuando no voy, por qué no voy Creo que también Al periodismo mexicano Le falta leer un poquito la situación Y ser conscientes De que Gerardo Martino No es una persona Que desconozca la MLS Ni mucho menos Y si no convocó a Vela Para estos dos últimos amistosos Es porque tenía partido Con Los Ángeles Vamos, no me cabe duda De que vamos a ver a Carlos Vela En la próxima Copa Oro Con el tri Y siguiendo también Con la gran individualidad Del fin de semana Del partido De Albert Ellis No se ha hablado tanto Pero está casi al mismo nivel Que el de resto de protagonistas Es un jugador Del que generalmente Se habla muy poco Porque su equipo dentro de la liga No llama tanto la atención Houston Dynamo Y el otro día Ganan por 1-4 Contra Colorado Rapids Siendo él El hombre del partido Porque tiene participación directa En todos y cada uno De los goles de su equipo En los dos primeros Da asistencia En el tercero Un centro suyo Acaba en gol en propia puerta Y el cuarto Lo marca él mismo A mí me parece Increíble Que Houston Bastante hábil A la hora de renovarlo Para conseguir sacar Una mayor tacada La indicación creo que es La de disfrutar Al máximo posible De Ellis Tanto el propio equipo Como su afición Como nosotros Los que seguimos La MLS Y que Houston Intente colocarse En una buena situación Para pelear por los play-offs Este año Sí puede conseguirlo Y muy similar A la goleada de Houston Fue la de Dallas Que consiguió En su visita A Salt Lake City En esta el equipo De Mike Pett Que demostró Un poquito Más de mordiente arriba Pero al final El resultado fue De 2-4 En contra para ellos Y en los tejanos Estuvo muy bien Paxton Pomical Que nos está poniendo Muy difícil No hablar de él Cada semana Porque En cada partido Que juega su equipo Se erige como Uno de los mejores Como uno de los protagonistas Y este fin de semana Se apuntó un doblete En su cuenta particular Sí Es una lástima Que sea jugador De segundo año Porque podría luchar Perfectamente Por ser el novato De la temporada Ya jugó el año pasado Algunos minutos con Dallas Con lo cual Eso no lo va a poder conseguir Pero es un jugador Que hay que tener muy en cuenta De cara al presente En la selección sub-20 De Estados Unidos Y a muy corto plazo Posiblemente también En la absoluta En los mundos De Zlatan Y después de perderse Dos jornadas de liga Por lesión El otro día Volvió a los terrenos de juego Zlatan Ibrahimovic Y lo hizo De la mejor forma posible Marcando Dos goles Que fueron vitales Para que LA y Galaxy Amarraran los tres puntos En casa Pero eso sí Sus dos goles Contra Portland Timber Vienen desde el punto De penalti Pero en cualquier caso Ibra volvió a dejar patente Lo grande que es Porque Con uno a uno En el marcador Y con el partido Casi entrando En la recta final Si no recuerdo mal Decide tirar El penalti Alopanenka Y Tim Melia Está a punto de pararlo Pero es que Zlatan es único De hecho se sorprendió Porque él reconoció Que cuando él tira Alopanenka Generalmente Los porteros Se tiran a uno A otro lado Y en este caso Tim Melia Estuvo a punto De arruinarle la fiesta Pero bueno Lo hizo a la perfección Y sigue marcando goles Ibrahimovic Cada vez que está Sobre el terreno de juego Y solo queda esperar Que no vuelva a resentirse De esas molestias En el tendón de Aquiles Que lo han dejado fuera De todas formas Yo creo que Portland Pierde el partido Por un detalle Que encuentro infantil Porque Ibrahimovic se interna En el área Entre una nube de jugadores Y ahí es donde Parece más fácil Que cometan penalti Pero luego Es Melia El que derriba al sueco Cuando ya se ha quedado Muy escorado Sin oportunidad De disparar a la puerta Ibrahimovic Porque estaba En un callejón Sin salida Prácticamente Y el portero En un acto de irresponsabilidad Echa todo por tierra Sí Estuvo bastante listo Ibrahimovic Demostrando que tiene Una picardía Que muchos equipos En Estados Unidos Todavía no tienen Y volvió a sacar Tajada al máximo De ello Y al final del partido Ibrahimovic Se volvió a prestar al show Respondiendo A las preguntas De la prensa Vamos a escuchar Una de ellas Porque es bastante graciosa Le preguntaban al sueco Ese hat-trick Que no consiguió marcar Y en un tono de broma Por supuesto Apuntó que lo habría conseguido De no haber sido Porque su compañero Jorgen Selvig Le dio un pase Muy malo Algo que Ahora su compañero Debía arreglar De alguna forma Y compensarle A su hijo Yo Es que Ibrahimovic Es un fenómeno En lo extradeportivo También Sí Es lo que decíamos siempre Ya es que Sus ruedas de prensa Tienen la estructura Tiene una broma Con algún compañero Alguna frase Grandilocuente Y luego Unos muy buenos Análisis del partido Él explicó perfectamente Cómo ocurrieron Los dos penaltis Y cómo consiguió Llevar a su equipo A la victoria Frente a Portland Por cierto Estábamos comentando Que era Milian No, no Esa tinela Al portero De los Timbers Que me había confundido Cierto, cierto Y pues esta semana Le toca a Selvig Pagar el pato Porque no conviene Tener a Ibra cabreado Y mientras que A algunos Le va muy bien En este inicio de temporada Como a Ibrahimovic Esos proyectos Que van A todo gas Hay otros Que no terminan De arrancar Y que cada vez Van entrando más En una dinámica En una espiral De negativismo Puro y duro Que si no se le da La vuelta Si no hay un giro De 180 grados El resto del campeonato Se les va a poner Muy cuesta arriba Y puede terminar Siendo muy largo Son los casos De Fran de Boer En Atlanta De Matías Almeida En San José De Torrente En New York City Y de Remigar Por ejemplo En Montreal Pero a mí Por preocupante Me parece Que el que más Y empezamos por aquí Es el caso De Fran de Boer Que no esperaba Que de buenas a primeras Mantuviese El ritmo de nivel De juego Que había Con el Tata Martín O eso sí Pero ni mucho menos Imaginaba tampoco Que le fuese a costar Tanto Hacerse al equipo Que su idea No terminase de calar Y que un futbolista Como el Pity Martínez Por el que se ha pagado Una auténtica millonada Fuese a estar Tan en las nubes En su propio mundo Muy evadido Y sin tomar Esa responsabilidad Que se le presupone Que debe tener Un jugador De su categoría Como la que ha sumido Por suelo En Toronto Desde el primer día Que llegó Como hablábamos antes Bueno El problema De Atlanta Tiene muchas caras Hay muchas explicaciones A este cambio Respecto a la temporada Pasada Y la primera Evidentemente Le corresponde A Fran de Boer Que no ha optado Por dejar Cierta continuidad Entre el proyecto De Martino Y el suyo Y él ha buscado Implantar ese 3-4-3 Que es uno de los sistemas Más complicados De meter en un equipo Sobre todo de primeras Y si no está acostumbrado A esa cultura futbolística Ahí llega el primer error De Fran de Boer Luego también La derrota De esta semana Yo creo que viene Justificada en gran parte Por la fecha FIFA Porque Joseph Martínez Jugó con Venezuela Villalba con Paraguay El Pity Martínez Estuvo con Argentina Y llegó lesionado De la concentración Y Barco y Carlton Dos jugadores Que bueno Barco cada vez Es más titular Y Carlton Es una pieza de refresco También estaban convocados Entonces en ese sentido Yo sí dejo cierto margen Pero creo que aquí Se le acabó O sea que a partir de ahora Se espera ya la mejor versión De Atlanta Fran de Boer Tiene que cambiar el sistema Y volver a algo Más cómodo Para los jugadores Ya está probando de nuevo El 4-2-3-1 El 4-3-3 Con el que se manejaba Muy bien el Tata Que podía variarlo A tres centrales En algún momento Y creo que a partir de ahora Ya no hay excusa Para empezar a ver La mejor versión de Atlanta Lo que sí ha servido Estas semanas Es para conseguir El récord De peor campeón Defensor del título Junto a Columbus Cribe en 2009 Y eso es algo Bastante negativo Quizás cuestión de darle Más tiempo al entrenador holandés Que acaba de llegar Y es algo que también Le podemos trasladar A Matías Almeida Porque está exactamente En esa misma situación Acaba de llegar a un equipo Que para él es nuevo Pero además Suma el hecho De que San José Fue el peor equipo De la MLS El año pasado Viene con una mentalidad Muy negativa Y acabar con eso Es muy difícil de conseguir Desde la noche a la mañana Pero es que Las expectativas Eran muy altas con él Ha tenido algún refuerzo De mucho nivel Como Espinosa El club le ha concedido Todos los fichajes Que él ha querido Pero nada está funcionando Y después de cuatro partidos Que han jugado No han conseguido puntuar En ninguno Y es algo muy grave Incluso en México Ya están prestando atención A ese mal inicio Sobre todo para criticar Que no era tan Tan buen entrenador Después de haber ganado La Champions League Con Chivas de Guadalajara Yo la verdad Que sí creo que es un entrenador A seguir muy de cerca Y las ruedas de prensa Me ha gustado Que ha destacado Que él ha sido respetuoso Con el grupo de jugadores Que heredó Pero que también aceptó O sea En el momento en el que llegó No quiso hacer tabla rasa Sino intentar construir En base a lo que ya había Eso no está funcionando Ya se ha visto Y ahora queda ver Si va a haber cambios de jugadores Pero también ha avisado ya Matías Almira De que no va a cambiar Su filosofía futbolística Es un entrenador Que va a morir con sus ideas Y ya ha asegurado Que no va a jugar Con un 5-4-1 Para defenderse O para intentar sacar Un 0-0 Porque no es para lo que Lo han contratado Así que el proyecto De Matías Almeida Tiene que continuar así Y vamos a ver Si consigue sacar algo De rendimiento En esta primera temporada Escucharemos un poco más adelante Esas declaraciones de Matías Almeida Vamos a seguir continuando Con estos entrenadores Que están un poco en entradicho Y el que más seguramente Es Domenech Torrent Creo yo Que sigue sin convencer En New York City Y a diferencia De los dos anteriores A él ya se le consideran Esos primeros meses De adaptación al equipo Y a la liga El año pasado Y por lo tanto El que se le exigen resultados En este punto Es algo ya Muy normal Yo en New York City Desde que se fue Patrick Vieira No he visto un entrenador Que guíe El proyecto Y que tenga Una idea de juego Definida Porque Torrent Es de la escuela De Guardiola El año pasado Parecía que su intención Era que el equipo Jugase con ese estilo Pero es que este año Estamos viendo A un equipo Que abusa De los disparos Desde fuera del área Dando la sensación De que Cuando lleguen Al campo contrario Esa es la única idea Que tienen La de finalizar jugada Para evitar contragolpes Que saquen a relucir Las debilidades E inseguridades Que tiene este equipo En defensa Y es un equipo Que curiosamente Se habla muy mal De otros como Orlando City Chicago Fire O los Revolution Dentro de su conferencia Pero junto a Atlanta Es el peor equipo Del este Ahora mismo Y los únicos Que no saben Lo que ganar También hay Hay que ver La configuración De la plantilla Está muy bien Querer jugar Con el Manchester City Pero Si no tiene Los jugadores Para hacerlo Se hace bastante complicado Si el centro del campo Lo forma Ring y Ofori Como interiores Evidentemente No son Silva y De Bruyne Hay una diferencia abismal Entre ambos jugadores Y en este caso Dometo Renzi Ha asumido La derrota Del pasado viernes En Toronto Él en todo momento Dijo que era culpa suya No quiso escudarse En la fecha FIFA No quiso escudarse Tampoco en el hecho De que el partido Se jugara el viernes Cuando hasta el martes Miércoles Había partidos Internacionales Y ahora solo queda Esperar La llegada Del delantero brasileño Ever Que es la pieza Que le faltaba Porque hasta el momento Ha estado rotando Constantemente La posición del 9 En esta última jornada Fue Medina Y en algunos momentos Del partido Tayuri Y también se metía por ahí Y sobre todo Tampoco se ve Que Mitrita Se entienda muy bien Con sus compañeros Quiere jugárselo todo De forma individual Y esa no es la mejor manera Para sacar resultados ¿Tú crees que hay que darle Unas semanas más de crédito A Torren Para ver si sigue evolucionando Todo lo que no lo ha hecho En este inicio de temporada? Sí Yo creo que sí Todavía tiene margen El caso de Flandeburg Con Atlanta Sí creo que será terminado El margen para hacer probaturas A partir de ahora Tiene que empezar a sacar Resultados ya Como vigente campeón Y el caso de New York City Es que tampoco Tampoco tenemos que olvidarlos De que la plantilla Se ha empobrecido Después de la salida de Villa No hay una gran estrella Y ahora todo va a depender De cómo se adapte Eber al resto De sus compañeros Si New York City Cambia la filosofía Y en vez de buscar Ser un equipo campeón Busca ser un desarrollador De talento Lo que tenemos que fijarnos Es en la progresión Que tenga James Sands En la progresión De Jonathan Lewis Y esos jugadores Que van saliendo de la cantera Y no exigir tantos resultados A Dome Torrent Y luego hay un entrenador Que tú has querido meter En este grupete De proyectos A los que le está costando A arrancar Y es Remigar Del técnico de Montreal Impact Pero a mí No me lo parece tanto Porque Es verdad que Es su segundo año En la MLS Y la temporada pasada No se metió en playoff Pero estuvo A muy poco de conseguirlo Estoy mirando ahora Se quedó a solo Se quedó a solo 4 puntos Y luego es que en el 2019 Acaba de empezar la liga Y su inicio Podríamos decir que en realidad No ha sido malo del todo Si no contamos Esa última derrota Por 7 a 1 Contra Kansas Y que yo creo que Le ha hecho mucho daño A él Y le ha puesto En dudas A ese proyecto que tiene Cuando quizás No se merecen Tanto esas críticas De hecho Mira Está sexto clasificado Tiene 6 puntos Está a solo 4 de la cabeza Únicamente Y yo creo que Todas esas dudas Que se pueden haber generado En torno a él Se pueden disipar este año Con la bajada De nivel competitivo Que hay en la conferencia este Y con esa Mucha mayor igualdad Que hay ahora Sí, totalmente de acuerdo La conferencia este Este año Me parece que está Un poquito por debajo De lo que estaba El año anterior Y Montreal La verdad es que Bajo el mando de Remigard No ha brillado Pero tampoco Tampoco ha defraudado Con lo cual Se ha quedado En un estado un poco plano Y mucha gente Quizá por el hecho De ser europeo Esperaba una evolución Aún mayor Del equipo canadiense Y este es el problema Hemos hablado de Torrent Hemos hablado de Almigda De Flandeburg De Gard Tienen en común Que no son entrenadores Estadounidenses Y lo que estoy percibiendo Es que la crítica Hacia el entrenador por año Es mucho mayor Que la crítica Hacia el entrenador local Hacia el estadounidense Por ejemplo Hacia Adrian Heath En Minnesota No ha habido tanta crítica Dentro de Estados Unidos Jason Kreis Hace muchísimo tiempo Que dejó de ser Un entrenador de referencia Y sigue teniendo Buen caché Fue contratado incluso Para el futuro proyecto De Miami Ahora por la Federación De Estados Unidos Y lo mismo también Con Mike Petzky Otro entrenador campeón De la MLS anterior No tiene nada que ver La MLS que él conquistó Con la que se está Desarrollando justo ahora Y no se le pide mucho más Que meter a Salt Lake En los puestos de play-offs Con lo cual Me parece que hay dos Varas de medir Y es bastante injusto Porque los entrenadores Que están ayudando A dar el paso adelante Son los que están Viniendo desde fuera Junto a otros de dentro También como Vermes Sperhalter Schmetzer y compañía Claro Yo por ejemplo En el caso de Adrian Heath Por lo menos le doy El crédito De que esta temporada Con Minnesota Si está consiguiendo Mejorar esos resultados Esas sensaciones Tan malas Que ha venido arrastrando El técnico En los últimos años Eso sí Sí Porque Minnesota Este año Está empezando a fichar Y está empezando a fichar Con cierto criterio Pero es verdad Que los últimos dos años De Adrian Heath Con Minnesota Habían sido terroríficos No se veía ninguna evolución En lo futbolístico Y en el primer año Con Orlando Tampoco es que se viera Nada especial Pero ahí se mantiene Y luego La semana pasada Se caldeó mucho El ambiente En los Revolución Después de que Brad Friedel Criticase La actuación De esos jugadores Por el mal rendimiento Que estaba Teniendo el equipo En este inicio de temporada Y que la prensa estadounidense Tampoco rehuyó Señalando Mucho al técnico Y a la planificación De la plantilla Pero parece que De alguna forma Eso sirvió De punto de inflexión Y el otro día Los refs se pusieron El mono de trabajo Y consiguieron Esa primera victoria De la que hablábamos antes Contra Minnesota Y que les permite Coger algo de oxígeno Y liberarse un poco De toda esa presión externa Que se ha ido generando En los últimos días Sí, no tanto En lo periodístico Como por un propio Toque de atención público Por parte de Brad Friedel La semana pasada Salió en rueda de prensa Y empezó a criticar Que no existía La misma presión Que hay en Inglaterra Él ha jugado Muchísimo tiempo allí En Aston Villa En el Liverpool Tiene muchísima experiencia Y él denunciaba Si esta gente pierde No tiene a un aficionado Que lo vaya a mirar mal Por la calle No tiene a nadie Que lo critique en la prensa Y lo esté machacando Constantemente Entonces ha sido el mismo El que ha decidido Mover ese avispero En New England Y hacer unos cambios Bastante notables No solo desde el punto De vista del dibujo táctico Que ya hemos visto Que ya hemos comentado Anteriormente Con la posición de Carlos Hill Sino también Dejando a seis titulares En el banquillo Respecto al partido De la semana pasada Dejando fuera incluso A jugadores Que se creían intocables Como Diego Fagunde O como Saibo El costa más fileño Bueno, pero Esa presión De la que hablas Que no se siente Cuando un equipo pierde Viene también un poco Por el formato de la liga Que no tiene descensos Evidentemente Y que hace que Los equipos No se relajen Pero sientan Que no hay nada Que les vaya A perjudicar Sí, es esa dinámica Esa dinámica triste Que comentábamos En semanas anteriores Precisamente Cuando hablábamos de Hill Hill es un jugador Que igual que Pozuelo Puede marcarte Las diferencias en tu equipo Pero si en un momento dado Llega Hill Y ves que no tiene compañeros En el centro del campo Que le devuelvan una pared limpia Que no vea Adelanteros comprometidos Para intentar marcar goles Y llevar a su equipo Hacia arriba Ellos mismos Se pueden contagiar De esa apatía Y hay muchos equipos En los últimos años Que hemos visto Que han sido víctimas de ello Y esto que ha pasado con Friedel Es algo que también ocurrió Esta semana Con Matías Almeida Porque el entrenador argentino Lanzó unos dardos Contra sus jugadores Y dejó ver un poco Que el que no se vea capacitado Para revertir esta situación Que se dedique a otra cosa Vamos a escucharles Esas declaraciones El error es parte del crecimiento Entonces Nada modifica nada Ni un resultado a favor Ni un resultado en contra Esperemos provocar un cambio Yo tengo un gran desafío Que el jugador de fútbol Disfrute de entrenar Y jugar al fútbol Que sea exigente Pero que a la vez Lo pueda disfrutar Si no les aconsejo Que no jueguen al fútbol Que se dediquen a otra cosa Estamos como cuerpo técnico De hacerles ver a ellos Que se puede tener Una temporada mala Ahora que nadie se olvida De jugar al fútbol Dice Almeida Algo muy importante Ahí Agustín Y es que El jugador Debe ser consciente De que perder Es algo que puede ocurrir En el fútbol Y en cualquier deporte Con lo cual Han de mentalizarse De que Uno puede sufrir Una mala racha Porque entra dentro De las posibilidades Y que a partir de Hacerse fuerte Desde el plano mental Puede llegar a ese cambio Pero También comento Estos días Y un poco Invitando A la calma Y a rebajar Esa tensión Que hay que tener paciencia Que él cree En su proyecto Y que el suyo Es uno de cuatro años La duración de contrato Que tiene con la franquicia De San José Sí, ahora mismo Creo que está en esa fase De probaturas Este 0-5 Contra Los Ángeles Creo que ha sido Especialmente doloroso Nunca había recibido Como entrenador Una derrota por cinco goles Él sostiene que Como jugador tampoco Pero es probable Que en alguno de sus partidos En Italia, España O Argentina Lo haya vivido En algún momento Pero ha sido un golpe Muy duro Y creo que puede suponer Un punto de inflexión Para que Matías Almeida Exija nuevos jugadores Nuevos refuerzos Para San José Y sobre todo Para que termine De castigar O de ponerle en el banquillo A esos jugadores Que vienen de la etapa anterior Y que todavía No se han convencido De entrar en una nueva dinámica Mucho más comprometida Y con una idea de juego Que busca sobre todo Ser atractiva Y movilizar al aficionado El fútbol al final Es un deporte En el que mandan los resultados Y si estos no acompañan Se pueden llegar A ser insostenibles Algunas situaciones Y de esto Parece que Han sido conscientes Los jugadores de Orlando City Cuya temporada No está siendo nada buena Como ya es costumbre Desde que entró en la MLS Y con James O'Connor Cada vez más discutido Lo único que parece Seguir salvándole Y dándole crédito Al entrenador Es que su equipo De momento Está metido En posiciones de playoff Aunque es verdad Que la liga acaba de empezar Y que el otro día Perdió contra DC United Pero a pesar de Volver a perder El partido que hicieron Los Lions No fue malo E incluso diría Que en algunos aspectos En algunos momentos Fue bueno De hecho Porque en algunos tramos Tuvieron algo de dominio Y muchas ocasiones Para empatar Sobre todo al final Pero lo que les condenó Fueron ciertos errores Puntuales Y quizá podríamos decir Que por culpa un poco De la actuación arbitral Entre comillas Porque hay una falta Que le señalan a Rooney Que en realidad no es Hay intención Por parte de Don Dwyer Pero parece que Esa reunión liderada Por Nani el otro día El que tuvo la plantilla Antes de ganar Contra los niños Red Bull La semana pasada Ha tenido algún efecto positivo Sí, Nani Llegó esta temporada Procedente del Sporting Viene de una cultura Mucho más competitiva Y se encontró Con un equipo de Orlando Que venía como San José Totalmente roto Sin ningún ánimo Con muchos jugadores Con talento De forma individual Pero no como colectivo Y lo que decidió fue Encerrarlos a todos En el vestuario Tener una reunión Solo con ellos Con el cuerpo técnico fuera Y eso se vio En el partido contra DC Lo perdió por errores En dos jugadas A balón parado En las que Rooney Estuvo soberbio Y luego en la segunda parte Por lo menos Sí mostró Cierto ardor guerrero Que es lo que se presupone A un equipo Que tiene jugadores Como Dwyer Como Kriestan Como Méndez El ecuatoriano Y por lo menos Se ve otra intensidad Le falta mucho Tiene que mejorar Muchísimo en defensa Pero sí parece Que ese toque de atención De Nani Les puede haber venido Bastante bien Vamos a ver Si Orlando termina De despegar Porque todos los años En los que ha estado La MLS Ha quedado siempre Fuera de la postemporada Y llegando a ser el ridículo En más de un año Incluso Y en caso de que No sea así Quizá podamos estar Ante el tercer despido De un entrenador En la franquicia sureña Después de lo de Adrian Heath Y Jason Kreis El año pasado ¿Tú crees que Las destituciones De entrenadores Funcionan en Estados Unidos? La verdad es que No se ven muchas Y las que se vieron El año pasado Pues ya llegaban A última hora Cuando se marchó Sigge Smith Ya con la temporada De los Galaxy Totalmente tirada Por la borda También Carl Robinson En Vancouver Fue un movimiento Que no terminé De entender muy bien Porque me parecía Un entrenador interesante El galés Y no hubo muchos más Cambios por destituciones Luego llegan Los finales de contrato Los cambios de ciclo Como Gerardo Martino En Atlanta Y no es una liga En la que estemos Acostumbrados A ver muchísimas Destituciones Tampoco creo Que solucionen mucho A no ser que Que los jugadores Realmente lo denuncien Pero en este caso En este formato De competición De temporada regular Los que entran Primero en la apatía Suelen ser los jugadores Antes que los entrenadores A mí me da la sensación De que los cambios De entrenadores A mitad de temporada En la MLS No tienen el efecto Que por ejemplo Si lo tiene En Europa No sé si Por el formato De la propia competición O porque No sé Es que no No le encuentro Ninguna Explicación A que un cambio En la MLS Pueda tener Un efecto positivo Y ejemplos recientes Tenemos varios El de Torrent Con New York City Cuando llega el año pasado O Conor en Orlando También Cuando sustituye A Jason Kreis Hace unos años Recuerdo también En los Galaxy Que cambiaron A Curdo Nalfo Creo Y creo que Son muchos más Este tipo de casos Que el de Tenis Que consiguen llegar Y dar con la tecla Sí Luego también Hay que tener en cuenta Los entrenadores Que llegan Con un proyecto Muy claro Con una apuesta Muy fuerte Por ejemplo Una destitución temprana De Matías Almeida A mí me resultaría Completamente chocante Porque San José Necesitaba cambiar Como fuera Y creo que Si alguien puede hacerlo Es el técnico argentino Él tiene muy claro Lo que quiere hacer En el equipo Y creo que necesita Muchísimos más votos De confianza Y suena el himno De la CONCACAF Porque desde esta semana Vuelve la competición Internacional A Norteamérica Con los partidos De ida De las semifinales De la CONCACAF Instancia en la que Kansas City Es el único equipo Estadounidense Que se mantiene vivo Y al equipo De Peter Bermes Le va a tocar Enfrentarse A uno de los Grandes cocos Del torneo Como es Monterrey Con lo cual Eliminatoria a priori Decantada Del lado mexicano En la balanza De favoritismo Pero Kansas Es un equipo Que ya ha venido Demostrando Lo bien ensamblado Que está Tiene las ideas Muy claras Y llega sobre todo En un momento De forma y de confianza Muy alto Que invitan al optimismo Siempre desde la prudencia Claro Y la ventaja De que juega El primer partido En México Con lo cual Siempre podrá Darle la vuelta En el infierno azul En el Childress Mercy Park Que es algo que últimamente A Monterrey Se le está atragantando Bastante Porque en la liga mexicana Hay varios equipos Que le está remontando Los partidos De hecho este fin de semana Le ha remontado Cruz Azul Que es algo Muy poco habitual Normalmente Es Cruz Azul De equipo Al que siempre le pasan Todas las desgracias Y llega un poco Con la mosca Detrás de la oreja Monterrey Tiene que intentar Asegurar en este partido De ida Hacer valer el favoritismo Esa mejor plantilla Que tiene Es evidente Pero creo que Mejor equipo A día de hoy Es Kansas City Por el hecho De estar muy bien Conjuntado Y además Llegan con la motivación Extra De haber metido Un 7-1 Que siempre Da una confianza Brutal ¿No? Sí, no Imagínate Unos llegan De meter siete goles Y los otros llegan Después de que Un equipo Que hace tiempo Que no pelea Por grandes títulos En México Aunque el año pasado Consiguió llegar A la final Como Cruz Azul Le remonte Un 2-0 En la segunda parte Eso también Tiene que afectar De alguna manera La motivación De los jugadores El partido Se jugará El miércoles En la madrugada El jueves En España Y habrá que estar Muy pendiente De lo que hagan Los Wizards Que tendrán a su favor Eso que comentabas Lo de jugar La vuelta en casa Y que equilibra un poquito Esta eliminatoria Preciosa que tenemos Y que se complementa Por el otro lado Del cuadro Con el Santos Laguna Tigres Duelo 100% mexicano Sí, ahí ya no queda Ningún rastro De fútbol estadounidense Dos mexicanos Santos Que viene siendo El mejor equipo De la Champions League Ha ganado todos Los partidos que ha jugado Los cuatro Y Tigres Que es el gran favorito También por plantilla Los dos equipos Regiomontanos Están un escalón Por encima del resto Pero no termina De entrar Con tanta confianza En este torneo Como si lo está haciendo El equipo El equipo verde y blanco Que tiene un equipo Con menos individualidades Pero está muy bien Conjuntado Tienen las cosas muy claras Y ya lo demostran En contra de los Red Bulls Un poco más Como Kansas En esas similitudes Kansas y Santos Laguna Son dos equipos Muy parecidos Sin tanto nombre Pero Mucho más cohesionados Y luego Ese nombre Lo tienen Tanto Monterrey Como Tigres Que no vienen En tan buen momento Sí Se puede decir así Evidentemente Por tema de presupuesto Plantilla Individualidades Todo indica Que deberíamos esperar Una final Región Montana Pero se enfrentan A dos equipos Muy serios Y que se lo van a poner Bastante complicado Yo creo que los dos partidos Pueden llegar vivos A la vuelta Y vamos ya con la sección Del consultorio Para ir cerrando El programa Nos han llegado Muchísimas preguntas Esta semana Y la primera de ellas Viene de parte De David San Macario Que nos dice Si en un futuro No muy lejano Vemos a Paxton Pomical Jugando en Europa Si tiene nivel Para una liga Tan exigente Como la española Y yo creo Firmemente Que puede ser Una de las próximas Grandes ventas De la MLS Habrá que ver Si su evolución Luego corresponde A mis expectativas Pero a día de hoy No se me ocurren Razones para pensar Lo contrario Posiblemente Y es muy probable Que en el próximo Mes de mayo Pomical se revalorice Todavía más En el Mundial Sub-20 Y hay equipos Que están muy atentos A las categorías Inferiores de Estados Unidos En Alemania Rastrean el mercado Estadounidense De una forma magistral Y muy rara vez Les escapa una joya Y creo que Pomical Es la siguiente Y Dallas Va a sacar Bastante dinero Por él Y también nos dice Un usuario anónimo Si creemos Que este año Puede ser El de LA Galaxy A pesar de que Cree que les falta Fondo de armario Y a raíz de esto Enlazo Otra pregunta Y es acerca del futuro De Gregory Van Der Biel Que después de Viscularse de Toronto Está viviendo En Los Ángeles Y se rumorea Con que pueda fichar Por alguno De los dos equipos De ley Puede ser Puede ser una opción No salió En buenos términos De Toronto Tuvo sus más y sus menos Con Greg Banny Tuvo muy buena temporada Con el equipo canadiense Se adaptó muy bien A todas las posiciones En defensa En las que jugó Y sería un refuerzo Bastante bueno Para cualquiera De los equipos Tanto para los Galaxy Como para Los Ángeles Incluso para los Earthquakes Porque no Aunque no sé Hasta qué punto Tienen margen financiero Capacidad financiera Para fichar a un jugador De categoría Como Van Der Biel Luego nos pregunta Alberto Cristóbal Si Alejandro Pozuelo Será el mejor español En la historia De la Major League Soccer Y yo creo que Muy bien lo tiene que hacer Para quitar de esa condición A toda una leyenda Del fútbol Y también de la liga Como David Villa Sí, creo que Villa Ya cambió Completamente De la mano de Jovinko Pero entre los dos Cambiaron la percepción De la Major League Soccer En el extranjero Concretamente en Europa Y es prácticamente imposible Que ningún jugador español Consiga hacer Lo que hizo Villa Con New York City En los últimos cuatro años Me parece muy complicado Lo que sí mejora ya Es el anterior Número 10 español De Toronto Que fue Mixta Que estuvo muy poquito tiempo Allí en el equipo canadiense Antes de retirarse Y no terminó de cuajar En una etapa En la que Toronto No era el equipo campeón Que vimos en los últimos años Un paso efímero El de Mixta Y que mejor no recordarlo Y hablando de individualidades Un anónimo Te pregunta Agustín Si crees que El futuro de Giovanni Dos Santos Sigue pasando por la MLS Con la que Sigue teniendo contrato A pesar de no tener equipo Y el mexicano Sigue viviendo En Los Ángeles Con lo cual A lo mejor Podemos esperar Que acabe recalando En una franquicia Como San José A lo mejor En eso que comentabas De Van Der Biel En los Airways También Puede ser Pero la verdad Es que Giovanni Sigue vinculado A la MLS Pero ningún equipo Hizo a demanda De contratarlo Después de que lo liberaran Los Galaxy Y las últimas semanas He visto a Giovanni Más en los espacios Informativos De cotilleos En la farándula mexicana Que los espacios deportivos Creo que si sigue Sin equipo Durante un tiempo más Poco a poco Todo el mundo Va a olvidarse Del Giovanni Dos Santos Futbolista Y para ir terminando Últimas dos preguntas Ya Nos comentan Si creemos Que las franquicias De la MLS Deberían aprovechar Los estadios De la NFL Como hacen Atlanta O Seattle En lugar de gastarse Millones de dólares En construir estadios Exclusivamente Para el fútbol Y que son pequeños Y aquí creo Que la respuesta Es clara Porque exceptuando Esos dos casos El resto de equipos No son capaces De llenar estadios De tal dimensión Y jugar ahí Deja imágenes Desagradables Por televisión Como cuando veíamos A DC United Jugar en el Memorial Stadium O a los propios Revolution Ahora en el Gillette Stadium Son estadios Que al final Se les quedan Muy grandes Y que no favorecen Al ambiente Y que además Tener un estadio propio Aumenta El valor De la franquicia Y proporciona Beneficios económicos Propios En la explotación De los terrenos Y las instalaciones Y el sentido De pertenencia También Que sienten Los jugadores Que esa es su casa Que no están de prestado Como puede suceder En momentos puntuales En el caso De los Revolution Con Atlanta En los últimos años En las retransmisiones De Eurosport Yo venía avisando Digo Está muy bien Que en estos primeros años Hay más de 60.000 70.000 espectadores Pero eso hay que mantener Todo en el tiempo Si los proyectos deportivos De Atlanta Empiezan a decaer La afluencia Al estadio Va a bajar Y se va a ver También una imagen Bastante triste Dentro del Mercedes-Benz Yo me quedo Personalmente Con estadios Como el de los Galaxy En los dos equipos De Los Ángeles LA Galaxy Y Los Ángeles Football Club O como Portland O Kansas City Donde se respira Una auténtica Cultura futbolística En cuanto a Atlanta Lo bueno que tiene Es que Tienen la ventaja De que pueden cerrar El último anillo Y en vez de tener Una capacidad Para 70.000 espectadores Si la afluencia De público Baja Con el paso de los años Por lo menos Podrán meter A 30.000 40.000 espectadores Y no se notará tanto Esa bajada De espectadores En la asistencia media Es algo que también Hace Seattle Por ejemplo Pero aún así Cuando eso sucede Cuando hay poca afluencia De estadio Y por mucho Que estén todos juntos En la primera tribuna Cuando hay un saque De banda O cuando hay un saque De puerta Y ves el tiro largo Que ocupa todo el estadio Ves todo ese anillo Descubierto Y la sensación Que te dejas de tristeza Y para cerrar ya Nos preguntan Si creemos Que la noticia De que Guardiola Pueda llegar a la MLS En un futuro cercano Tiene sentido O si por el contrario Es humo Porque Para poner un poco En contexto a los oyentes Esta semana Se desveló Que en el contrato De Guardiola Con el Manchester City Existe la cláusula Unilateral A favor del entrenador Que si él quiere Puede hacerse cargo Del banquillo De New York City Cuando mandó La Premier Y a mí es algo Que me puede llegar A cuadrar Porque ya ha dicho Guardiola Alguna vez Que le gustaría Volver a vivir En Estados Unidos En Nueva York Donde aún Conserva una casa Si no me equivoco En uno de los barrios De Manhattan De aquel año sabático Que hizo Antes de Marcharse Al Bayern De Múnich Después de acabar Su etapa En el Barcelona A mí me cuesta Bastante verlo La verdad Pasar del Manchester City A New York City Directamente Para un entrenador Con el caché De Guardiola Que todavía Tiene muchísimos años De calidad Por dar en los banquillos Es algo Bastante llamativo Y en lo que respecta Al contrato Al final es que A estos niveles profesionales La cantidad de burocracia Que hay La cantidad de cláusulas Que pueden tener Los contratos De los jugadores Y los entrenadores Es tal Que no me extrañaría Que también tuviera Alguna otra cláusula loca Que te explicara Alguna cosa rara Y yo creo que Esto simplemente Estamos por hacer relleno Para que los abogados Puedan decir Mira tenemos un contrato De ciento y pico páginas Y qué buenos somos Pero no sé Hasta qué punto es real Esto de que Guardiola Tenga en mente Como opción Irse a New York City A corto plazo El tema que juega A favor de esto Creo yo Es que Guardiola ha dicho Que después de su experiencia En el Manchester City No va a alargar Mucho más su carrera Uno o dos proyectos más Y pondrá fin Entre sus objetivos Está siempre El de entrenar A una selección Como ya ha dicho Alguna vez Con lo cual Antes de ese último paso Que podría ser El de dirigir A un país En competiciones Internacionales Pues me puede cuadrar Un poco Que acabe En la Major A lo mejor Por eso lo digo Sí Me suena bastante A lo que también Decía Mauriño Que él no iba a entrenar Hasta los 50 años Que lo iba a dejar Relativamente joven Y ahí sigue todavía Con ganas de coger Otro grande en Europa Para la temporada que viene Yo creo que El hambre competitiva De un entrenador Como Guardiola No se puede saciar Tan pronto Y creo que va a seguir Buscando retos Por Europa O con alguna selección potente Vamos a ver Cómo se define su futuro Pero hasta aquí El programa de hoy Agustín Hemos prescindido Esta semana De la sección del mercado Por el poco movimiento Que ha habido Ya el próximo día Vemos si merece la pena Incluirlo Muchas gracias Por haber estado Otro día más aquí Muchas gracias Y nos vemos Con el número 13 Gracias a todos vosotros También por haber Escuchado el programa Os recuerdo que estamos En redes sociales En Twitter Nos podéis encontrar En arroba Se llama Soccer Y en la descripción De la cuenta Están detalladas Nuestros perfiles personales Gracias otra vez Por escucharnos Y recordad que podéis Participar en el consultorio Enviando mensajes En Twitter Con el hashtag Consultorio SLS O escribiendo un comentario En nuestro perfil de Evo Nos vemos La semana que viene En un próximo episodio Se llama Soccer Un abrazo a todos Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos ¡Suscríbete! Gracias.